Muy buenas a todos, aquí el IpapaB8Games, un nuevo video de... Yu-Gi-Oh! Tag Force 5 Y bueno chicos, el día de hoy, como ya vieron en el título, damos comienzo a la historia secundaria de Yusei Que es de nada más y nada menos que de Yusei Poncho Que ganitas tengo de subir su historia, joder, porque... Más que nada, por el simple hecho de que Yusei secundario tiene una carta sincro bastante buena, nada más Y porque quiero ver que tan interesante es su historia, tiene un poncho, eso ya me inspira bastante confianza Va a hacer combates, o la historia va a ser en plan ahí, vaqueros o algo por el estilo Eso es lo que yo me imagino, sinceramente, pero quién sabe, a lo mejor estoy súper errado, saben, o sea que estoy súper mega hiper equivocado Pero eso es lo que yo me imagino y por eso vengo increíblemente emocionado Pero bueno chicos, para las personas que se preguntan por qué estoy subiendo la historia de Yusei Poncho y no la de Sherry Es por obvios motivos, ganó la historia de Yusei Poncho por muchísimo, además ganó como por el triple de votos Todos los comentarios o la mayoría de comentarios del capítulo anterior fueron full votos de Yusei Poncho Que fueron aproximadamente como unos 12, y solo 2, más o menos, 2 o 3 fueron de Sherry Sumándolos más los del capítulo anterior, a lo mejor daban unos 8 o 9 votos Así que aún así ganaba Yusei por bastante paliza, sinceramente Así que por eso estamos en la historia de Yusei Pero bueno chicas, antes de iniciar su historia, quiero decirles rápidamente que voy a utilizar el deck que está aquí abajo de mi cámara El cual este deck va enfocado a hacer muchísimas sincros Porque espero este deck tenga sinergia con Yusei secundario No tengo ni la más misma idea de qué tipo de deck tiene Yusei secundario Pero tiene una sincro bastante buena Así que nada más por eso, por esa sincro, tengo esperanza o me doy una idea De que utiliza un deck full sincros Así que este deck puede tener mucha sinergia con él Para las personas que no vieron el video donde muestro esta receta chicos Lo más probable, digo lo más probable, no la aseguro Que lo deje aquí abajo en la descripción No la aseguro porque no sé si voy a encontrar el video Pero si me acuerdo y lo encuentro, va a estar aquí abajo en la descripción Muestro que hace cada carta, donde sale cada carta y cuantas copias de cada carta y bla 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 Y diría que nada más Bueno también, una cosita rápida chicos Sería pedirles una disculpa por no haber subido video el día de ayer Lo que pasó fue que sinceramente no tenía ganas de grabar y ya está Ese es el motivo principal Podría dar 20 mil excusas, pero ese fue el motivo principal Y también chicos, quiero rápidamente avisarles que quizá mañana no haya video de Yu-Gi-Oh Quizá, quizá ¿Por qué Alibaba? Por el simple hecho chicos de que mañana quiero subir un juego nuevo Que salió, que es Shadow of the Colossus Remake Porque para las personas que ven todos mis videos especiales O en específico, el video que subí de 50 cosas sobre mi En ese video decía que Shadow of the Colossus es, creo, mi segundo o tercer juego favorito Y obviamente tengo que subirlo al canal Ahora que tengo ya la posibilidad de subirlo Porque si no lo subía, es porque en el PCSX2 salía un error En el Play 2, obviamente no tenía capturadora Pero ahora que salió Remake es muchísimo mejor Con buenas gráficas y que está para Play 4 El cual por suerte tengo el Play 4 porque me lo regaló un suscriptor Voy a subirlo sin pensármelo dos veces Así que por eso chicos les pido una disculpa si mañana no subo Yu-Gi-Oh Porque no sé cuánto va a pesar el video de Shadow of the Colossus Porque el Play 4 graba con muy buena calidad Así que pues nada, una vez dicho eso y de haber perdido 3 minutos como siempre hago Vamos a activar la historia de Yusei Poncho y a ver que tal nos va Quiero ir full focus chicos, me refiero, voy a leer la historia a full Creo que no voy a decir ninguna tontería por el simple hecho de que Es el primer video del día y como que hoy no me siento tan simplón Vamos a decirlo de esa manera, siento que hoy no tengo muchas tonterías que contar Al menos de momento, a lo mejor ahorita me encarrero o dicen algo Que no lo puedo dejar escapar y a lo mejor a la hora de la hora sí que digo una tontería Pero lo aviso, si no digo ninguna tontería es por eso Pero bueno, levántale babá, es la hora, despierta ¿Por fin te despiertas? Aún estás medio dormido, ¿qué voy a hacer contigo? Venga, abre los ojos y prepárate para irnos ¿A dónde Conchizume? Eso es, quiero que vengas conmigo ¿Pero a dónde Conchizume? ¿Que a dónde? Sí Conchizume, ¿a dónde? Bueno, lo sabrás cuando lleguemos Oh wow, nunca me lo imaginé Venga, no hay tiempo que perder, quiero ir ya Así que, ¿vas a venir? Bueno, gracias Y vamos allá, a ver a dónde nos lleva Eh, sinceramente, no tengo fe en que las historias sean tan épicas Por el simple hecho de que es historia secundaria Las historias secundarias a veces dejan bastante que desear Lo digo más que nada porque en el Yu-Gi-Oh! Attack Force 4 Todas fueron medio meh La de aquí está estuvo bastante buena, pero bueno A ver qué tal sale la historia secundaria de Yusei ¡Ya estamos! ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿La ropa que llevo? Bueno, esta es una parte subdesarrollada del viejo satélite Como sabes, satélite y ciudad neodominó se unieron Podemos ir y venir cuando queramos La zona de satélite se está desarrollando gracias a esta unión Y también está cambiando muy rápidamente Pero aquí no llega ni la luz de ciudad neodominó Es como un pueblo olvidado Por eso me he vestido así Para mezclarme con la población local Me he vestido así hace un rato Para prepararme para venir A donde fueres, haz lo que vieres ¿Qué dicen? A donde fueres, haz lo que vieres ¿Qué dicen? ¿Qué? Jeje, lo siento por vosotros Me acabo de hacer un lío, ¿eh? Porque quería decir dos cosas Primero ¿Qué tiene que ver lo de que se haya vestido así para venir aquí? Hay como en plan... Discriminación O sea, no nos quieren los de ciudad neodominó en esta zona Y en segunda ¿Por qué carajos yo no tengo un poncho entonces? Yo también quiero un poncho con Chismais ¿Se imaginan ahorita de la nada mi personaje aquí atrás aparece con un ponchito rojo? Sería bastante brutal Lo digo de esa manera porque nada más vi mi gorra Pero ya con la gorra supongo que no me dieron un poncho Pero sería muy brutal que me dieran un poncho rojo Pero bueno, no puede ser Los teníamos tan cerca No, perdón Los teníamos tan cerca Nah, no tengo poncho ¿Qué está pasando? Estamos hartos Nos vamos a casa ¿Eh? ¿Nani? ¿Qué? ¿De verdad pensasteis que podríais escapar de nosotros? Rendíos ya Estáis destinados a trabajar el resto de vuestras vidas en esa mina Por favor ¡Eh, tú! No me mires con esa cara de debilucho De desgraciados como vosotros tenemos a montones Las suelas de mis zapatos están deseando conoceros ¡Argh! ¿Le di una patada supongo? ¡Basta! ¿Qué? ¿Quiénes son estos inútiles? Nunca os había visto por aquí Pero no tenéis pinta de turistas Dejadlos en paz Solo nos llevamos a un par de obreros que se... Escaquearon del trabajo No es asunto vuestro ¡Calla! No digas más de lo necesario No voy a quedarme de brazos cruzados viendo esta salvajada ¿Y qué piensas hacer, tipo duro? Soy un caballero Así que detesto recurrir a la violencia Lo resolveremos con un duelo ¡Vaya! Así que sois un par de duelistas, ¿eh? ¿Queréis enfrentaros a nosotros? ¡Ja! Mala decisión Si perdéis, acabaréis como estos Y entonces no habrá vuelta atrás Lo siento, Alibaba Te traigo aquí Y lo primero que nos encontramos es con este lío Bien Parece que estás de acuerdo conmigo ¡Rápido! ¡Saca tus cartas! ¡Vamos, Alibaba! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡Bien! 2-3 2-3 la historia, creo yo Me refiero, no es tan tonta como la historia de Lazar Que luchamos para defender fideos Aquí al menos estamos defendiendo personas Pero digo 2-3 porque no sabemos por qué carajos están esclavizando a estas personas Así que todavía no le doy ni un 10 ni un 0, ¿saben? No voy a raguear de momento Supongo que después de ganarles Nos van a explicar por qué los esclavizaron ¿Qué carajos están buscando? Así que me callo de momento Pero bueno, vamos allá Por cierto, ¿por qué Shushas tiene un disco? Yusei tiene un disco diferente Y parece una pistola ¡Guay! El buen... ¿Twisted Fate AD Carry? ¿En Yu-Gi-Oh? ¿Versión Yu-Gi-Oh? En fin No sé por qué dije eso Se me vino a la mente Al ver su disco de duelo Se me vino a la mente Twisted Fate En plan AD Carry Pero bueno Pone un monstruo cantante De 4 estrellas Nada mal Con 1600 de ataque Nada mal por 2 Y una carta mágica Que no tengo ni la más mínima mayoría De qué carta es Porque no le presté mucha atención Por estar haciendo mis tonterías Rayo del Bing Bang Esa carta me gusta mucho Y a la vez no tanto Porque tengo entendido Que sí, le aumenta el ataque de 400 Tienes daño verdadero Por decirlo de algún modo Pero Si te destruyen el monstruo Recibes daño O algo así ¿No? Ahorita voy a leer el efecto Cuando llegue mi turno De momento no vale la pena Porque no me dejan leerlo Así que voy a tomar un poquito de café En lo que Kenyu Hace su jugada Y a ver Cómo Shushas Voy a destruir un monstruo 1.600 de ataque Y tiene dos cartas Trampa Así que me da bastante miedo De atacar No sé qué niveles Son estos conchismas Oh Pero tuve un comienzo Terriblemente bueno Joder Un comienzo buenísimo Pero Ahora solo hay que tener cuidado Con que no tengan Un tributo torrencial O un agujero Trampa sin fondo Pero bueno El monstruo equipado No perdón El monstruo equipado Gana 400 de ataque Cuando el monstruo equipado Ataca a un monstruo En puxión de defensa Coya defensa es menor Que el ataque de esta carta En fin Que la diferencia Como daño de batalla De tu adversario Cuando esta carta Retirada del campo Retirada del juego Al monstruo equipado Vale Eso sí que me acuerdo mal La verdad Vale Vamos a activar Uno por uno Vamos a tirar Esto a la Shusha Vamos a invocar De manera especial No tengo ni la más mínima idea Del Ike Quizá esto Esto sería bastante bien Porque básicamente Lo puedes invocar De manera infinita Pero No sé yo Es que necesito Otro cantante Creo que otro cantante Me viene bien Creo A lo mejor Ya la acabo de joder Pero de momento Creo que me viene bien O Partida de penalización ¿Qué hace eso? Pero bueno No afecta tanto todavía Creo Creo No sé qué hace A ver Cuando tu adversario Tiene cuatro cartas En su mano Selecciona y activa Uno de los siguientes efectos Tu adversario No puede robar Durante su próxima Dread of Face Tu adversario No puede activar Ninguna carta mágica Y o de trampa Durante este turno Vale Me da bastante igual Porque tengo menos de cuatro cartas Así que bien Uff Ya estaba paniqueando Vale Suelo tener una carta De trampa Por decirlo de algún modo Así que Eso me relaja un poquito El saber eso Vale Vamos a invocar a este Con Chizumae Y ahora vamos a invocar A este otro Con Chizumae Y en un turno Llenamos el campo De full monstruos Y ahora se viene En la sincro Tres Seis Ocho Puedo hacer sincro De Stardust Dragon Y puedo hacer Sincro de El brazo arsenal Creo que se llama Pero es que el brazo arsenal No me gusta para nada Equipar solo Stardust Dragon Porque Stardust Dragon Básicamente lo vas a estar Destruyendo a cada rato Así que Ah No sé yo si hacer Brazo arsenal Supongo que sí Pero No me termina de convencer ¿Saben? Tener una carta de equipamiento Ahí nada más Porque sí Vale Vale invocamos a Stardust Dragon Y ya con Stardust Dragon Básicamente esto ya es partida Porque ya no pueden activar Tributo torrencial Juicio solemne De fuerza del espejo Dragon polvo de estrellas Inspira mucha confianza Y ya está Vale vamos a hacer la otra sincro Uh espérate Nada No puede invocar nada De manera especial Haber hecho la sincro De este con Chizumae Hubiera sido muy bueno Para poder haber hecho la sincro De este otro Con Chizumae Le estoy diciendo con Chizumae A todo el mundo Porque no me acuerdo de los nombres Pero bueno es lo que hay Vamos a invocar a nuestro Brazo arsenal Aunque me hubiera gustado Bastante quedarme Sinceramente con el cantante De una estrella Pero bueno no pasa nada Porque tenemos cartas trampa Para revivirlo Así que no hay tanto problema Vale Vamos a atacar con esto A ver si activan Una carta trampa No parece ser que no Le hacemos 200 de damajes Nada mal Y ahora se viene El ataque directo De 2500 Básicamente estoy haciendo El carrito yo solo Con este deck Porque Yusei No hizo nada No sé No hizo nada Bueno Iba a decir Bueno nos invocó Un monstruo fuerte Pero al fin y al cabo Se lo robaron Así que solo le dio Un monstruo fuerte Al oponente Así que esto es un 3 contra 1 Con Chizumae Se estoy carriendo Como si no hubiese mañana A ver que hacen Oh toman el control De mi No me jodas A lo mejor del brazo arsenal Puede ser Del Star of the Dragon Vale No creo que lo sacrifiquen No pueden sacrificarlo Y hacer un asincro Con un monstruo de 8 estrellas Lo veo bastante complicado Pero bueno Nos va a destruir Nuestro brazo arsenal Creo Puede atacar De poder atacar Puede atacar Ah pues No ataco Puede atacar con mi carta Solo no la puede sacrificar Si bien recuerdo Ahorita voy a leer el efecto De su carta mágica Ese monstruo No puede declarar Un ataque O sea Sacrificado Pues vale Esa carta es bastante mierder Solo sirve para hacer sincros Vale Activa el efecto De su quimera De chatarra Que no tengo ni la más Minima idea de cuál es el efecto Vale Creo que va a revivir O va a invocar De manera especial Desde el cementerio Su cantante Si Su bestia de chatarra Cantante de 4 serias Se viene otra sincro Su sincro OP Creo que se viene su sincro OP Muy bien Activar mágicas De equipo ¿A quién se le equipas con Shizumae? No ¿Ester Dragon Guay? No hizo sincro A lo mejor para hacer más daño Porque su sincro Creo que tiene 2600 de ataque Igual con por el estilo Así que Pierdes damajes Pero me hubiera gustado Que hubiera hecho la sincro En vez de hacer más damajes Porque esto ya está ganado Y quería ver más que nada La animación de su monstruo OP Vale Jarra de la metamorfosis Me la imaginé Me la imaginé ¿Cómo sabes Alibaba? ¿Eres psíquico? No Sino que más que nada Los NPCs cada que ponen Un monstruo Y de la nada Empiezan a colocar Todas sus cartas mágicas Y de trampa Es porque es Jarra de la metamorfosis Lo que pusieron boca abajo Pero bueno Me hubiera gustado bastante Que Jarra de la metamorfosis Y se hubiera activado En mi turno Pero bueno No pasa nada Vale Mechizure ¿Se la nega? ¿Con el efecto de Stardust Dragon? No No se la nega Vale Activa Tifón del espacio místico Para destruirle Nada más y nada menos Que la carta de la derecha Bueno Oh Era una tormenta fuerte Está bien eh Está bien Porque si no le hubiera destruido Tormenta fuerte Lo hubiera podido haber activado Y destruirnos la carta de equipamiento Y así llevarse A nuestro Stardust Dragon Pero bueno Y creo que Si ya no tienen carta de trampa Esa es partida Porque tienen 1200 life points Y se comieron Un ataque directo De 1600 Pues ya está Easy combate Hice todo el carrito Hay que reconocerlo Hice todo el carrito Con Chizumaes Estaba a punto de volar Pero me quedé helado La voz de las cartas Me dio hacia la victoria A ver cuántos de penos dan 1492 Nada más 1500 Lo tomo ¿Pero qué? ¿Nani? ¿Hemos perdido? ¿Qué significa esto? ¿Sois unos tulistas especiales? ¿O qué? Somos los principales Con Chizumaes Que si somos especiales Somos más que eso Con Chizumaes Bah ¿Qué más da? Paso Y salen corriendo Como cobardes Cuéntenos Con Chizumaes Porque ya los estaban esclavizando ¿Qué hicieron? ¿En qué líos se metieron? ¡Buen trabajo! Sabía que un tipo de edita Como yo podría salvarse Bien Por fin libres Marchaos de aquí Y escondeos durante un tiempo Sí Hemos de correr Hasta que no nos puedan encontrar Deberías venir con nosotros Puede que esos tipos Vuelvan pronto No Tenemos cosas que hacer En la ciudad ¿Estáis locos? Esos tipos seguro Que os buscarán ¿Y quiénes eran? Dijeron que os iban A llevar de vuelta Al trabajo Ah sí Eran Bueno Guardias de la mina ¿Trabajáis en una mina? En esta zona Se excava un raro mineral Que se emplea En piezas para D-Runners Y nos obligaron A trabajar en los pozos Por la fuerza ¿Por la fuerza? Eso es terrible Aquí el dinero Y el poder Lo son todo La ley no se cumple Sí No sé qué pensáis Hacer aquí Pero tened cuidado Ahora estáis en la lista negra De una banda Que manda aquí Si os atrapan Os puede pasar de todo Una banda que manda aquí ¿De qué estás hablando? Vinisteis aquí Sin tener idea de nada ¿Verdad? Hay dos bandos Enfrentadas Que controlan todo Jaime y Sion Son sus jefes Cada banda Explota su propio Juego ilegal Seguridad los busca Los echaron de ciudad Neodominó Y acabaron aquí También esos dos guardias Con los que nos enfrentamos Sí Son parte de los hombres De Jaime Sí Bueno Gracias por la información Amigos Será mejor que os vayáis Sí Adiós Pues Pero recordad Procurando No llamar la atención Con ese poncho Seguro no llamas nada A la atención Y gracias por salvarnos Son diez gol con chismay Como que gracias Y te vas Para hacer dinero Ahora ya tenemos una idea De lo que pasa aquí Y ya está Termina el evento Ni se despide de mí Con chismay Ni me dan las gracias No Ya sabemos lo que pasa Aquí Ya está Aparezco en mi habitación Mágicamente Pero bueno chicos Ya voy a dejar aquí El capítulo de hoy Espero les haya gustado Fue un capítulo Bastante cortito Así que lo que voy a hacer Es mandar saludos A suscriptores Si es que carga Al YouTube Si Si que cargona Vale voy a ir A los comentarios Del video anterior De Yu-Gi-Oh Y ahora si que si Un saludo Un saludo a Vladimir Santos García Un saludo a Jonathan Jonathan Perdón Jonathan Espera Esparza Joder Alibaba Lee bien el nombre Un saludo a Jonathan Esparza Ahora si Ahí está bien Un saludo a Angelower Gamboa Un saludo a Etelalarín Un saludo a Tizan Y por último Un saludo a Chan 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 Un saludo a Gabi Cock Y ahora si que si chicos Nada más Nos vemos mañana Si tienen suerte Crucen dedos En el segundo evento De Yusei Poncho Y si no pues Nos vemos mañana En Shadow of the Colossus Chicos que la verdad es que Agradecería mucho que Lo apoyaran Aunque sea solo el primer Capítulo Lo agradecería de todo corazón Porque como dije al inicio Es El segundo o tercer Juego Favorito O sea es mi segundo o tercer Juego favorito Así que me hace ilusión Que lo apoyen Y vean toda la serie Conmigo Así que ya está Ahora si que si Nada más Comenten Compartan Puntúen Lo que quieran It's free